Y curiosamente, y curiosamente un dato interesante que quiero compartir con ustedes es el, curiosamente, el dato que quiero compartir con ustedes, el dato que quiero compartir con ustedes leyendo mis precedentes y leyendo los apuntes para darles esta respuesta, resulta que en ese momento el PAN gobierno se defendió con el siguiente argumento, que el Senado de la República no tenía ni siquiera interés simple, el Senado de la República no tenía interés simple siquiera para presentar la controversia constitucional. Entonces, fue interesante también saber y conocer que en la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, la legislatura… Senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra de la Cámara de Diputados. Entonces, y curiosamente también, la defensa… La defensa… Nadie le ha… Nadie se ha referido a usted… Se cita a la siguiente sesión, el martes 14 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión… Gracias.